Muy bien, continuamos entonces con Cusco, capital del Imperio Incaico, de Tahuantizuyo, en el centro, el centro de irradación de toda la cultura, es esta organización donde reside el Inca, a partir del cual se desarrolla el Camino Real, el Camino del Inca, de norte al sur y uniendo todas las ciudades del Imperio. El Cusco es una ciudad, acá vemos una imagen, una reconstrucción, que se ubicó en un sector, en un área de territorio básicamente para, con un sentido de aprovechamiento de la tierra, con un sentido sagrado también, con un carácter simbólico y tiene una explicación mítica de cuál fue su fundación y la elección del sitio, pero podemos ver que lo que prima sobre todo es el aprovechamiento de la tierra, de la tierra productiva al máximo y la ubicación de la ciudad sobre la heladera de la montaña para aprovechar estas condiciones de poder dominar toda el área circundante y de poder estar cerca de estos lugares sagrados, ¿no? Y de los causas de los ríos. Hay sentido de ubicación de la ciudad que tiene que ver con lo sagrado y con lo productivo, en donde prima esto, más que lo que va a suceder luego en las ciudades en América, luego de la colonización española. Muy bien, lo que vamos a ver sobre todo en este caso es que la ciudad se va a desarrollar desde un sector más alto a un sector más bajo, pero a partir del centro de mayor importancia en la plaza, la Huaycapata, la cual está atravesada por este río. El río, la plaza, va a estar generando los ejes principales del desarrollo de la ciudad. Entonces, el sentido de ordenamiento va a ser en los lugares más próximos a la plaza, edificios de ciertas características y de cierta jerarquía, y la organización se va irradiando desde el centro de la plaza y la jerarquía, la posición de los distintos barrios va a estar en función de esta distancia de las plazas, hasta llegar a un sector periférico en donde se va a ocupar, digamos, con la gente del pueblo, las partes, digamos, más productivas. Sin embargo, va a permanecer todo este sentido del uso productivo de la tierra integrado a la ciudad. Muy bien, el sector más alto va a tener también una fortificación, va a ser un lugar de dominación de toda la ciudad, de todo el entorno. Tiene un carácter sagrado muy fuerte y es el lugar de refugio de la ciudad. La ciudad no está fortificada en todo su perímetro, sino que tiene un sector protegido en esta fortaleza en lo alto. Muy bien. Como podemos ver, hay distintos sectores, hay distintos barrios. Los elementos urbanos y los distintos barrios y sectores urbanos, entonces, van a estar íntimamente ligados su significado, su jerarquía, a condicionantes y a los significados sagrados de los sitios y de los elementos urbanos. Los barrios y las manzanas regulares van a conformar núcleos de distintas jerarquías, por ejemplo, va a haber una manzana que es donde va a estar el aillo real, donde va a estar la familia y que es la morada del Inca. Hay otros sectores barrios, otras unidades barrios, donde va a haber otros aillos de distintos sectores de la aristocracia, de los gobernantes, de los representantes, de los distintos pueblos sometidos a lo largo del imperio y con distintas funciones, con una gran preponderancia de los lugares destinados al almacenamiento de los productos, a los talleres, a la guardia, a la milicia. Es decir, hay un sentido de organización general en donde está presente, de nuevo, esta dualidad, este sentido místico en lo que es el Cusco Alto y el Cusco Bajo, la plaza, un sector de la plaza destinado a lo que es el uso del Inca, a donde va a ser ubicado el Inca en las celebraciones, y otro lugar que es destinado a lo que sería la Aucaipata y la Cusipata, un sector en donde va a estar el Inca residiendo en las celebraciones, y un sector en donde el pueblo va a realizar sus actividades, sus festejos. En la siguiente diapositiva, lo que estamos viendo es cómo de nuevo, a medida que nos adentremos, que ustedes puedan adentrarse en la comprensión de la organización de esta ciudad, van a poder verificar los principios de orden que hemos visto desde la cosmovisión, desde las primeras diapositivas sobre cosmovisión en el mundo andino, se van a empezar a repetir como ejes ordenadores en la ciudad, lo que es el Hanán y el Gurín, tenemos lo alto y lo bajo, y los distintos, las cuatro provincias de Aguantizuyo representadas y tienen su lugar representado dentro de esta ciudad. Y a la vez, todos los otros elementos presentes en la Cruz Andina, en la Chacana, vamos a ver de nuevo cómo todos ellos se repiten dentro del ordenamiento de la ciudad. En esta diapositiva, que abajo tiene una referencia, que abajo tiene una referencia de... Perdón. Muy bien, continuando. Lo que hablábamos respecto de cómo era el Cusco, en el momento o previo a la conquista española, hay una imagen del Cusco que ha recogido el incapacilazo y que es, digamos, una fuente de primera mano de lo que fue en el momento o justamente previo a la conquista. De primera mano y recogido de fuentes muy cercanas que han vivido en esa ciudad. Entonces, lo que yo les propongo es que vean, si les interesa un video, en donde se habla justamente de esta porción, esta visión del Cusco en aquel momento. Y que en el caso nuestro, bueno, este arquitecto, Harte Ré, recogió en toda una serie de estudios que hizo, también sobre la ciudad de Lima, y que fue retomado por el autor principal, utilizado como bibliografía principal, en esta presentación, que es Arroy. Muy bien. La imagen urbana actual de Cusco. Es con lo que contamos hoy, restos de aquella ciudad, de nacimientos, lo que permanece, porque la ciudad española ha sido construida directamente sobre las lunas de la ciudad incaica. Y la idea es que ustedes vean, digamos, la conformación de estas calles en las características que se pueden entrever a partir del carácter de los muros, de la tecnología que se ha utilizado. ¿Cómo puede haber sido esta ciudad? Una ciudad en donde justamente el sentido de lo monumental, el sentido de la ornamentación, de mostrar, destacar edificios por encima de otros, no tenía mayor importancia, sino el sentido del conjunto. Lo que sería la gran calidad de los muros, utilizando piedras para los edificios principales, y combinaciones de piedra y adobe, o adobes para los edificios más utilitarios o de menor jerarquía, era el que por ahí daba la noción de donde, digamos, del orden de la ciudad. Pero en donde prima, por ejemplo, la gran calidad de la construcción del trabajo de la piedra. En este caso, bueno, se pone como referencia la piedra de los doce ángulos. Hay algo que es importante destacar. Ustedes van a ver que lo que ustedes están viendo en estos casos, por ejemplo, de lo que es acá el Templo del Sol, la calidad de la terminación de los muros, estos nichos que aparecen, que tenían una función sobre todo para guardado de elementos o para guardado o para ubicar esculturas u otros elementos, y de la carencia de ventanas. O sea, lo que nosotros vamos a ver hacia el exterior son siempre puertas. Los espacios van a ser pequeños, las luces no son muy grandes. ¿Verdad? Acá vamos a ver cómo luego sobre esa base de ese templo se ha construido el Templo Cristiano en el momento de ocupación española. Pero respecto a lo que estábamos hablando, las condiciones del medio y cómo es importante tratar de interpretar cuáles son las condiciones reales de la cultura. ¿Por qué? Porque se considera que en estos lugares de gran altura, como es el Cusco, con la cantidad de luz solar disponible, la amplitud térmica no es necesaria la ventana, es más, resulta en un inconveniente la ventana, lo que es necesario o suficiente para la ventilación de los espacios las puertas. O sea, tiene que ver con un modo de vida que es propio con la consideración climática, con las características climáticas o de localización de estas construcciones. y como estarán quizás recordando lo que hablábamos en su momento respecto del uso de los espacios exteriores. Entonces, no hay grandes espacios interiores porque realmente no se congregaba demasiada gente dentro de estos espacios interiores. Recordemos que las coberturas de los techos de estos espacios habrán sido techos de madera o de paja, elementos muy livianos por una cuestión sísmica también. Entonces, lo que para nuestra concepción de la arquitectura de lo que es este adecuado lo que sería la aparición de ventanas o de espacios más amplios con luces mayores no lo vamos a encontrar en las ciudades andinas y tiene su sentido y es característico y tiene una razón de ser. En ese caso van a ver ustedes también las maquetas de lo que era un sector de barrio de una tribu que eran los aiyus vinculados por lazos de parentesco que terminaban conformándose en unidades barriales bien definidas y delimitadas por muros donde se ubicaban los lugares de residencia en lugares de acopio de productos en lugares de culto en lugares de animales o sea esta unidad social que es el aiyu se va a ver representada nuevamente dentro de la trasera organización de la ciudad entonces vamos a tener la posibilidad de ir verificando todas estas cuestiones dentro de lo que es el diseño de la ciudad de Cusco vamos a ver en este caso lo que era la plaza principal de nuevo lo que habíamos hablado la centralidad de la plaza el eje ordenador de toda la ciudad y donde cobra sentido lo simbólico lo sagrado la vida en sociedad todos los eventos y las ceremonias en el paso de la fortaleza de Saksa Guamama en Cusco podemos ver la escala del trabajo y la escala del tamaño de las piedras que se utilizaban en esta fortaleza respecto de la escala de las personas y nuevamente lugares en donde se va a repetir este criterio de adecuarnos a la topografía de generar espacios de protección de muros de andenes de terraplenes espacios abiertos espacios productivos incorporación del agua y sobre todo integración del paisaje natural justamente entonces cuando pasemos al otro ejemplo al otro ejemplo que sería Machu Picchu vamos a ver otro caso de una ciudad de una ciudad que está construida hacia finales del imperio también de lo cual hay mucho todavía que intentar comprender porque no se determina cuál era la función real se sugiere que no había una población estable muy grande entonces no se está seguro cuál era la función administrativa productiva religiosa cuál era el sentido con la que se creó se construyó esta ciudad en este lugar en Machu Picchu lo que podemos ver justamente de nuevo es cómo la ciudad se va de cuándo al territorio no hay forma de interpretar la ciudad si no es por medio de una mayor comprensión del ambiente y del territorio a nivel plilimensional se puede ver que no se le haya la ciudad